En tu misericordia damos salud, restaura nuestros temblores, huesos y todas las patas de nuestro cuerpo para permanecer saludables delante de ti y servirte. A mí, Hashem, lo pejo. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey, Soberano, en tu misericordia damos salud, restaura nuestros temblores, huesos y todas las patas de nuestro cuerpo Hola a todos Shalom, shalom Muchas bendiciones a todos Reciben un abrazo grande Desde West Palm Beach ¿Qué me veo como cubro, Dios mío? Bueno Quieren ver más lindo de ahí, vayanse con un desquilio ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Shalom, shalom, abrazos, bendiciones Bienvenidos a nuestra página de nuestro canal de YouTube Les invito a suscribirse en nuestro canal de YouTube Y a darle, active la campanita de notificaciones Porque estos días voy a estar haciendo live Y quizás ni siquiera lo anuncie Pero si tú tienes la campanita activada Entonces te van a notificar en un email Cuando ello esté live Déjeme saber cómo escucha el audio Si me puede escuchar bien Ya la preparación que estoy haciendo Compré un micrófono y todas esas cosas Ya está casi terminada Y a partir, yo diría que en dos semanas La El audio va a ser estirio Se va a escuchar bien, bien Mucho mejor Mientras tanto Usted Si tiene dificultad para escucharlo Salga y entre de nuevo Y comparte esta transmisión Comparte esta transmisión Porque Voy a hablar cosas muy serias Muy serias Y olvidé desactivar los comentarios Quería hacerlo Con la única intención de que te concentres bien Porque si escribe, 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 escribe Después no puedes concentrarte bien Pero está bien Vamos al mambo Como decimos Voy a dar un minuto más Y comienzo con mi disertación Nuestro tema de esta noche Neuro Programación espiritual O programación neuroespiritual Dele like a la transmisión Para que YouTube la haga La ponga en el algoritmo de la gente Y alguna gente que esté por ahí vagando En YouTube Se conecte con nosotros A tener esta impartición Ok Ok Estoy tomando un Gatorade Porque he pasado un día mucho Con muchos ajetreos Y acabé de llegar Así que yo apelo a mi memoria Porque tenía que escribir muchas cosas Y no la pude escribir Pero A veces el Gatorade activa mi memoria Dele like A esta transmisión Compártalo con su gente Y en segundo Vamos al aire Ya Vamos a esto Bienvenidos A todo lo que están llegando A West Palm Beach Para un Shabbat Que tenemos mañana Aquí en esta zona Va a llegar un hijo mío El pastor Johnny Bernal Y su esposa Están llegando gente Están llegando Y mañana llega el montón de gente Mañana llegan más Pero hoy ya están llegando mucho Bueno Vamos a empezar mi gente Vamos a esto Vamos a esto Antes de tener esta impartición Es un contenido Principalmente al final Que sube demasiado Se pone muy picante al final Y muy Te me voy hablando así Tengo unos praises Que No sé cómo no me lo quité Antes de venir a hablar aquí Voy a hacer algunas declaraciones Antes de entrar en mi En mi disertación Lo número uno es que Quiero decirle que Estoy hablando Solamente en nombre de JP Ministry Y de Escuela Hamashiach Ok Este contenido No está relacionado con CFA Y quiero poner un salvoconducto A la gente que visita Las iglesias CFA En el mundo Recuerde Que ya yo no soy El pastor de CFA Yo estoy solamente Con la Escuela Hamashiach Y con JP Ministry Así que Si usted asiste A alguna de las CFA No vaya a cuestionar A sus pastores Mire pero el apóstol El apóstol Román Kemerson Te puede decir Nosotros tenemos ya Una corporación Individual de Piña El CFA De West Palm Beach Y el CFA De Santo Domingo Están operando De manera Individuales Es decir Nosotros Hemos mejorado Nuestra relación Porque antes era Vínculo espiritual A nivel de CFA Por ejemplo El pastor Will Y la pastora Sheryl Ahora estamos En una mejor conexión Que antes Porque ya yo no soy El pastor De CFA De CFA Santo Domingo Pero soy El amigo De casi 20 años De los dos De la familia La gente que comíamos Juntos La gente que Eso no va a cambiarlo Nadie Así que tenemos Una mejor relación Ahora Que era la que Nos ha caracterizado Trabajamos juntos Ministramos juntos Viajamos juntos Y con Emerson Ni se diga Yo conozco a Emerson Cuando Catherine Ni pensaba Catherine ni pensaba Nacer Cuando yo Catherine ya tiene 21 años Igual Emerson es mi amigo Emerson es mi familia A nivel Estos asuntos Institucionales Religiosos Estamos cada uno Operando independiente CFA West Palm Beach El apóstol Emerson Es el responsable Y CFA Santo Domingo La pastora Will y Cherie Son los responsables Así que estoy hablando En mi propio nombre No vayan A hacer reclamos Porque están peleando Su tiempo Es lo primero Lo segundo En esta disertación En esta enseñanza Que yo voy a transmitir En breve Yo no tengo Fíjese Fíjese con el tono Que lo estoy diciendo Y ojalá Y usted pueda discernir Mi corazón Yo no tengo La Menor Intención O sea No hay intención En lo absoluto De provocar A que nadie Deje de practicar Nada que esté practicando De que nadie Deje de existir A ninguna religión De que nadie Deje de congregarse En su iglesia Es decir Eso no es lo que yo quiero Eso no es lo que Estamos provocando Eso no es lo que Te estamos incentivando Jamás De hecho La gente que sigue Mis enseñanzas Sabe Que la La información Que yo manejo Con relación A las enseñanzas Es que Lo que tú crees Ahora Es exactamente Lo que tú necesitas Creer en este instante En la congregación Que tú te estás Congregando La doctrina Que tú estás tolerando Es exactamente Lo que tu alma Necesita en este momento Yo lo he dicho Muchas veces No importa Donde te esté congregando Así que Una vez más Personas Que comienzan a decir Ah pero piña No 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 Nunca Mis enseñanzas Son Salte de ahí Cámbiate de aquí Pásate por aquí Porque Contradeciría Estaría Contradiciendo La revelación Que yo manejo En este instante Sobre La comida Que tú recibes Y en el nivel De conciencia Que tú te encuentras ¿Qué quiere decir eso? Que para mí Ese lugar Donde tú estás Es ahí Que tiene que estar Para mí Lo que tú estás Creyendo ahora Es ahí Yo no critico Tus creencias Yo creo que Es una explicación Compleja Que la gente Que me sigue Lo sabe Tus creencias Es un Y tu percepción Es un trabajo De todo tu De todo tu crecimiento De tus vivencias De tu alma Al contrario Yo diría Que es una falta De respeto Decirte Que creer Yo creo Que es un insulto A tu vida Decirte Sal de aquí Y entra allí Aunque a veces Usted me oiga Haciendo chistes En las redes Y le diga Y le diga A una gente Cabernícola Ya soy Por mi carácter Dominicano Y hay un momento Pero En verdad Los cabernícolas Están supuestos Hacer cabernícolas Y ellos Están bien Y no es un No es un Sarcasmo Así que yo lo creo Que en la posición Que tú estás creyendo Ahora mismo Es lo que tú Necesitas creer Ok Eso es lo segundo Lo tercero Yo digo Verdad Según mis Mis convicciones Que este contenido Que te voy a dar Lo único que puedo hacer Es Contribuirte En tu camino De vida Aportarte En tu visión De la vida Según yo Este contenido Lo único que puedo hacer Es Hacerte Subir Tu percepción De la realidad Y si tú Tienes que hacer Algún movimiento El movimiento No fue fruto De mi enseñanza El movimiento Fue fruto De que había Una transición Pendiente En tu alma Y probablemente Lo que necesitaba Era subir Un poco más De nivel Y que quizás Cualquier cosa Que pueda haber sido Una canción Una experiencia Una vivencia Te haga Tomar decisiones Pero tú no le puedes Echar la culpa A la vivencia Que tuviste Sino Que era Que faltaba Esa pieza En tu alma Para ir A otro Nivel No sé Si me estaba Agarrando No sé Si me está Entendiendo Así que repito Según yo Este contenido Te va a ayudar Este contenido Te va a dimensionar Este contenido Te va A bendecir Y desde tu posición Desde el trabajo Donde te encuentras Haciéndolo Lo único Que puede pasar Es que Se te facilite Se te facilite La vida Según yo Te puede hacer Más feliz Te puede Te puede facilitar Hacer el trabajo Que viniste a hacer Este mundo Entonces Hay algo Del cual estoy Consciente Desde ahora Estoy muy consciente Yo lo he enseñado Otras veces Es uno de mis temas Preferidos De los que yo enseño Que es acerca De los niveles De percepción ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo digo Lo que yo escribo Lo que yo percibo Es fruto De mi experiencia De mi trabajo De mi aprendizaje De mi vida De manera que Cuando yo escribo Un libro O yo transmito Una enseñanza Es muy probable Que todo el mundo No agarre La esencia De lo que yo estoy Enseñando ¿Por qué? Porque lo que me he vivido En esta vida Las experiencias Los viajes Las caídas Las levantadas Los aprendizajes Los desaciertos La felicidad La tristeza Todo eso Forma como un estado Dígase usted Una planta Un piso Piso 1 Un ejemplo Así que Todo lo que yo hable Tiene el contenido Del piso 1 Según mi ejemplo Lo que quiere decir Que los únicos Que podrán conectar Con la esencia De lo que estoy enseñando Son los que están Cerca de ese piso Una gente En el sótano Puede malinterpretar Todo Esa es la razón Por la que Una Biblia Tiene 500 religiones Con una Biblia Hay diferencia Entre adventista Evangélico Metodista Menonita Con una Biblia Ah pero el contenido Si pero cada uno La interpretación Que le está dando Es la del nivel Que maneja Ok Así que Así que Yo sé que no todos Van a entender Lo que yo quiero transmitir Porque ahora este contenido Va a entrar en tu sistema mental Y espiritual Y Tú vas a Va a tener que ser Procesado el contenido Por tu realidad Un ejemplo Simple Que me llegó así a la cabeza Un ejemplo simple No sé si usted está entendiendo Lo que le estoy diciendo Un ejemplo simple Una conversación profunda Entre Nikola Tesla Y Elon Musk Ey Yo ahí Voy a pasar trabajo Porque esos tipos Van a comenzar a hablar Frecuencia numérica Satélites Programados Y cuando termina La conversación Para mí Fue un Trapo de conversación Así que Señor Piña Un saludo Somos de CNN ¿Qué usted entendió? Digo Un carajo Entendí ¿Qué yo voy a entender? Ustedes tigres Hablaban de frecuencia De Tesla Hablaba del T6 El 12 Elon Musk Hablaba de Neuroprogramación Con un chip Para que Las Yo no voy a entender Nada de esa vaina Porque yo no tengo Ese lenguaje No tengo esa preparación Ahora Pregúntale a ellos dos Si entendieron su tema Para ellos Eso fue una magistral conferencia Así que Probablemente Yo salga diciendo ¿Qué tollo de conferencia? Y eso es exactamente Lo que pasa con la música Con los predicadores Por eso A usted le gusta fulano Y a este no A ti te gusta esa música Y a ti no A ti te gusta esta película Y a ti no A ti te gusta vivir en esta ciudad En este país A ti no A ti te gusta ese carro A ti no Solamente gente De conciencia alta Entiende Que no hay que pelear por eso Porque no quiere decir Que si a mí me gusta la Lexus Y a ti el Honda Es que yo soy más elevado que tú No Es que mi percepción Mi experiencia Mi capacidad Mi conocimiento Y todo Me llevó a Lexus Tu realidad Te llevó a Honda Y ya Yo le dije una vez Que para mí Mashiach Cuando todo el mundo Entiende eso Ok Finalmente Ese me ha gastado Un chin de saliva Los hombres Y las mujeres Pensantes Según yo Otra vez No hacen Antítesis De algo Que no han terminado De oír En su Plenitud Que quiere decir eso Que si yo no escucho Lo que va a decir De hecho Debería escucharlo Y estudiarlo Y después Hacer un comentario Así que cuando usted Ve un montón De gente Que de hecho Van a agarrar Pedacitos De esta enseñanza Ya yo tengo Recuerde que tengo Más de 20 años Más de 22 años En esto Soy un experto En eso Y ya Hasta sé Cómo funciona Hay gente Que necesita Rating Ellos solo No generan Rating Sus páginas No se mueven Con su contenido Nadie los ve No ganan dinero Pero Y como un tipo Dominicana Que yo decía ¿Qué es lo que le pasa El tal musa conmigo? Y cuando entro A su perfil A ver Porque era todos los días Piña Piña Ya lo dejé Ya no Nunca le volví A contestar ¿Por qué? Porque tenía 200 videos 10 views 5 views 20 views 20 views Piña es un falso 1500 views Piña es brujo 20 mil views Ya Yo lo hubiese hecho También si fuese él ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy acostumbrado A eso Ahora A mi gente A lo que yo tengo incidencia A mis hijos Ivana Wilkin A Héctor A fulano Etcétera Ustedes Nunca hagan Una antítesis Quiere decir No contradigan A una gente Hasta que usted Por lo menos No sepa Que trae Escúchelo bien Analícelo Estúdielo Y cuando tenga La tesis en la mano Diga Mire Yo no estoy de acuerdo Con esto y esto Se lo digo Porque va a entrar Un montón de gente Aquí Ya llegó el momento En el que yo no puedo Ver los comentarios Al principio Yo comienzo a verlo Y después se me van No sé por qué Va a comenzar a escribir Escribir Ah falso Esto Lo otro Hereje ¿Cuál es mi recomendación Para mi gente? Por favor No le No le responda Es decir No lo maldiga No bruto Eres tú Vete Déjalo quieto Déjalo tranquilo Porque entonces Ese conflicto Va a traer Distracción Y hay datos Aquí Que tú no te puedes Distraer Ok Así que Deje Que todo el mundo Diga lo que Quiera decir Al final Lo tenemos aquí Con nosotros Viéndome Estoy tomando Su atención Hay 8 mil millones De habitantes En la tierra Y él está aquí En mi canal Ahora mismo Entiende lo que te digo Y eso ni hablar De lo callado Que hay ahí Los mandados Los cuentas falsas Ya tenemos suficiente Mala energía Con estos adversarios Ahí esperando Un cortecito Escondido Detrás de esas 600 Gente que ya tenemos Usted no se imagina Gente que Son los primeros Quédese tranquilo Vamos Vamos a nuestro contenido Y anote Ok Entonces vamos aquí Ah Es importante decirle Que es obvio Que mi gente lo sabe Yo no creo tener La verdad absoluta Creemos al contrario Que la verdad Es muy compleja Y hasta cierto modo Creo que es Relativa Ustedes saben Que yo comencé Como evangelista Cristiano Estuve en más De 30 países Hice una transición Al pastorado Duré 9 años Pastoreando Dentro de esa Desde que era Evangelista Comencé a tener Contacto con Las raíces Hebreas Gracias a Un primo De la mamá De mis hijos Omar Rodríguez Yo lo bendigo Donde quiera que esté Hace uno 20 años Atrás Llegó a mi casa Con un documento Judío Comenzamos a estudiarlo Y me despertó Mucho De ahí comencé A tener incidencia Con el mesianismo Eso fue lo que me llevó A ser un alumno Predilecto De rabino Que ustedes conocen Ya Ese rabino En presencia De Emerson Porque Hay cosas Que contestigo Porque después Se le mete Una vaina A la gente Dijo delante De los ciento y pico De personas Que teníamos En Israel En octubre Del 2019 Tenemos una importante Ceremonia Esta noche ¿Cuál era la ceremonia? Un girme Dentro de su equipo De trabajo Pero Se lo digo Es Un puesto Privilegiado Dicho sea de paso Me había invitado A El norte de Carolina A ministrar En su convención Para que un rabino Humildemente Te invite A ministrar En su convención Conciliar Que ellos no le llaman Conciliar Le llaman Comunidad Usted sabe que yo No era cualquier cosa En esa En esa comunidad Mesiánica ¿Ok? Dios me puso Gracias Con el rabino Yo era Yo era su alumno Por eso Fui a su casa A hacer Shabbat Por eso Yo lo invité Aquí Dio Un año entero Conmigo En la En la escuela Hamashiyah Por eso Llevé Más de 20 Pacientes A su clínica Por eso Vendí Más de 500 Códigos Real De su Autoría Pero un amigo Lástima que La tecnología Ha avanzado Mucho Y Hay cosas Que pasan Que yo no culpo Al otro Cada día Estoy aprendiendo Más Aquella vez Exploté Como ser humano Pero hoy Yo no culpo A nadie Porque para que yo venga Y me siente aquí Y le enseñe un screenshot A Wilkin Y le diga a Wilkin Mira lo que Ivana Está diciendo Ivana dice que tú eres malo Que tú eres un delincuente Y que sea Ivana Que se haya inventado Ese screenshot Con tecnología Para que Wilkin No le crea Tiene que tener Un nivel muy alto Repito Pude entender Por qué gente Que se sienta En cierta silla Que usted conoce Gente que nosotros Hemos ayudado Que eran parte Hay uno que le decían Piñita Un muchacho amigo mío Se sentó ahí Y de una vez Dijo cuidado Con su viaje a Israel Que están viniendo La gente Digo ¿Cómo es posible? Después me di cuenta Que hay tecnología Avanzada En contra de nosotros Pero Baruch Hashem Por todo Y que hay Que tener Demasiado nivel Para que aunque Yo te muestre Un screenshot alterado Diciendo Mire Lo que Ivana Está diciendo Hay que tener Un nivel Para yo decir Eso no lo dijo ella ¿Cómo? Pero tú lo estás viendo Por eso te digo Hay que tener Un nivel muy grande Hay que tener Un nivel muy grande Así que yo lo entiendo Mis hijos Siéntense Porque voy a empezar Este contenido Es para hijos Amigos Alumnos Familia Mi hijo Jaciel Mi hija Katrin Mis hijos Wilkin Ivana Y demás Ariel Y por supuesto Los que están conectados Aquí Ok Después de eso Yo pasé a estudiar Mística judía Comencé con los Bear Con Brad Bear La gente que escribió El libro Autobiografía de Satán Y demás Etcétera Después pasé a estudiar Con Albert Gosling De hecho me llevé Un equipo A conocerlo Ivana conoció A Gosling Ariel conoció A Gosling Wilkin conoció A Gosling Nosotros tuvimos Reunión con él Privada Yo era su alumno Marco Mi hijo de California Después hizo una transición Con el doctor Saban Mi amigo Estudié toda su escuela De psicología Y cábala Si usted le pregunta Aline Enséñeme Cuál es curso De lo que hay aquí Después pasé con Wolkopf Y he ido Y la pregunta Que mucha gente me dice ¿Por qué razón Volaste todo? Es decir Pareciera como si tú andas rodando Ahora está básicamente Mística Universal Ya ni siquiera es mística judía Ahora es mística de todo Bueno Le tengo la respuesta por eso Le tengo la respuesta A este estudio Yo le he llamado Programación Neuro Espiritual Ya hay un nombre Profesional Pero ese no es No tiene relación Con lo que voy a hablar Es un asunto Que me inventé yo El tema ¿Para qué? Porque así yo quiero llamar A lo que yo creo Que está pasando En muchas vidas Así que ya hay algo llamado PLN Programación Neurolingüística Bueno No es eso No estoy hablando De PLN Esto se llama Programación Neuroespiritual Y este tema Es yo que se lo puse Porque Le quiero llamar A la herencia De conceptos Atención Puede ya comenzar a escribir Que nos transfirieron Nuestros ancestros Nuestros padres Nuestros maestros Y de esa manera Esos conceptos Fueron convirtiéndose En una realidad mental Para nosotros Y en muchas ocasiones Nosotros nunca tuvimos La oportunidad Ni de cuestionarlos Ni de investigarlos Fulano lo dijo Papá lo dijo Mamá lo dijo Y mi mente Lo consideró Como una verdad Absoluta Y eso Ocurre Aunque yo le puse Neuroprogramación espiritual Ocurre en todos Los contextos ¿Qué quiere decir Que ocurre En todos los contextos? Eso ocurre En el área deportiva En el área laboral O sea Hay gusto Que tú tienes Hay gustos Que tú tienes Que ni siquiera Fueron elaborados Por ti A nivel consciente Atención Que comenzó Este asunto Ya No fuiste tú Que lo elaboraste Fue una herencia Alguien te lo Alguien te dijo Que era bueno Alguien te lo impuso Dependiendo del nivel De autoridad Que tenía sobre ti O dependiendo del nivel Que tú tienes De dejarte influir Y se pudo haber Convertido en una verdad Dentro de tu realidad Psíquica mental Pero en realidad Conscientemente Tú no lo elegiste Hay gente Que se casó Con otro Nunca tú fuiste Detrás de esa persona Fue que te dijeron Que esto era Lo mejor que había Principalmente En las congregaciones Mira Es el hijo del pastor Esto Y como te dijeron Que era hijo del pastor O que era el baterista O que era el músico Pero tú no te sentaste A elegirlo A ti no Tú no dijiste Me gustan los morenos No, no Fue que Te lo presentó un amigo La amiga andaba Con otra Y cuando salieron Había que hacerle El número dos Al amigo Así que había que hacer Un dos para dos Y hoy Tú podrías estar Envuelto en eso Pero no fue tu elección No fue consciente Que tú dijiste Voy detrás de ahí Fue que te empujaron Mire Recientemente Y no se rían Porque esto es un chico Yo estoy en cosas serias Yo estaba analizando Algo el otro día Atención liceísta Yo estaba analizando algo Yo soy de un equipo En mi país Que le llaman Leones del escogido Ok Y yo no tengo memoria De cuando yo me volví Escogidista La única memoria Que yo tengo Es que mi hermano Jan Parra Mi hermano mayor Me llevaba al play Y mi tío Mario Y yo recuerdo La bandera roja Y Jerónimo Berroba Y Sammy Sosa Y Leones del escogido Así que A mí me programaron Para ser Leones del escogido Ahora ¿Quieres saber Hasta dónde llegan Estos niveles De programación? Oiga esto El capitán Del equipo azul Emilio Bonifacio El capitán Del equipo del Liceí Estaba aquí jugando Con Washington En West Palm Beach Y comenzó a asistir A mi congregación Bonifacio vino un miércoles Y trajo cuatro peloteros Después vino otro miércoles Y llegó un momento Donde Bonifacio Llegó a traer Diez peloteros A la iglesia Oiga esto Aparte de eso El queche del Liceí En esa época Wellington Castillo Nuestro amigo Fue a Israel Con nosotros Conozco su esposa Conozco su papá Conozco su mamá Es más Lo voy a decir Aunque él no me autorizó Un día Vio una cena de pesas Y él vio el movimiento Y va Lo mismo de siempre Hoy mismo Yo estaba en esto ¿Por qué? Porque renté un sonido Y una pantalla Para la meditación de mañana Más de dos mil dólares Rentamos el local Más de dos mil dólares La comida Cuesta que se o Cuántos mil dólares Y cuando tú ves lo que tenemos Entonces yo siempre comienzo el movimiento Él vio eso Y le dijo a Wilkin Yo quiero aportar dos mil dólares Eso fue Wellington Un amigo Quecha del Liceí Mi mano derecha Wilkin Castillo Wilkin Ramírez Jugó con los Tigres del Liceí Ese es su equipo El único clubhouse Que yo he visitado En Dominicana Es el clubhouse del Liceí Me llevó un amigo Víctor Manuel Estuve en el clubhouse Eri Aibar Eri Aibar Me regaló una chaqueta Anderson Hernández Me pidió una foto El cluján entero Todo el mundo Me respetaba Me conocía El capitán Imagínate tú Cuidado Este amigo del capitán Una cosa Un gozo Escucha esta locura Porque necesito que escuche Por favor Pare de escribir Y escuche Cuando se termina la oración Que nos vamos a la grada A ver el juego Que van a jugar Con el escogido En esa época Eri no está jugando Del escogido No le dan permiso Así que En el escogido No hay ni siquiera Un solo pelotero Que yo conozco En ese momento ¿Y quién usted quiere Que yo ganara? O sea ¿Quién usted creía Que yo quería que ganara? ¿Quién? Escogido Oiga esta vaina O sea Usted no me está agarrando Yo estoy en la grada Deseando que gane el equipo Que yo voy Pero yo voy Y yo ni sé Por qué yo voy a este equipo Yo nada más sé Que mi hermano Me llegó al play Si yo conscientemente Debía apoyar un equipo Fue El equipo que tiene Un queche Que viene a mi iglesia Y me ayuda El equipo que tiene Un capitán Que me trae Diez miembros A la iglesia El equipo que tiene Que donde jugó Mi mano derecha El equipo que me piden foto El equipo que me llevan A orar ahí adentro El equipo que Que me respeta Oiga eso Hasta dinero ¿Usted sabe quién yo Quería que ganara? El escogido ¿Por qué? Pues yo soy escogidista Así que si usted Me pregunta hoy ¿Por qué tú eres escogidista? Yo le voy a decir Yo no sé Así que mi mensaje De hoy Una neuroprogramación Espiritual es Me inculcaron eso Y yo nada más sé Y yo nada más sé Que soy escogidista Y por si acaso Sigo siendo Sigo siendo escogidista Así que Lo mismo me pasa Con el equipo de Atlanta Como era el equipo El mío Que yo estuve estrellado Que los jefes Estaban locos conmigo El dominicano Que le van a dar 60 mil dólares En esa época Ya Atlanta puede jugar Con JP Y yo voy a Atlanta Pero ahí no hay un pelotero Amigo mío Ahí no hay una gente Que me conozca Ahí no hay una gente Que me quiera Ahí no hay una gente Que me respete Yo soy de ese equipo Por una programación Entonces Si yo usara la lógica Ese día en el play Yo debí Querer que ganara el I6 Porque ahí hay un queche Que me ayudó Para que yo celebrara Mi fiesta aquí En West Palm Beach Ahí hay un capitán Que se salía de su juego Y se bañaba Y se aparecía en CFA Con 10 peloteros Ahí me presentó Ahí conocí yo a Quilomé Hay un montón de peloteros Que yo no lo conozco Porque me lo llevaron En ellos Pero yo quería No, yo creo que gane Escogido Porque yo no sé Así que tú no te imaginas Todas las cosas Que tú hoy peleas Defiendes Y eres parte de eso Pero tú ni lo sabes Tú no estabas ahí Cuando se originó El asunto Que te va Llevando Como si fuera un Corderito a eso No sé si usted Me está agarrando Lo que le estoy diciendo Entonces Cuando yo entro Al mundo espiritual Y principalmente A las religiones En ese detalle Yo quiero que usted sepa Que hoy día En República Dominicana Hay unos Porcentajes importantes Que yo quiero que usted sepa ¿Cuál es uno de ellos? Este es el porcentaje Número uno Hoy Hoy En Dominicana Hay un 86% De posibilidad Oiga esto Hay un 60% Que dice que son católicos En los datos De la Embajada Dominicana Hay un 26% Que son evangélicos De los 10 millones De dominicanos 60% Católicos 26% Evangélicos Oiga esto El porcentaje Entre los dos juntos Son Casi 90% Los dominicanos Que están aquí Saben que cuando nosotros Nos dieron religión En la escuela ¿Tú sabes cuál era El libro de religión? ¿Alguien que me lo escriba ahí? ¿Cuál era el libro De religión? Que daban En la escuela En los colegios Yo creo que lo dan hasta hoy O sea Tarea 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 Es decir Asignación Era una materia Que tú No te podías Quemar Religión El libro Era la Biblia Así que Mis clases de religión Era ¿Quién era Sansón? ¿Quién era Abraham? ¿Quién era Jesús? Los animales del arca Etcétera Etcétera ¿Por qué? Porque en Dominicana En Dominicana Míralo ahí Formación Integral y Religiosa Exactamente Así se llamaba la materia Y El libro era La Biblia Era el libro Así que Todos los dominicanos Que están aquí De mi edad Hacia abajo Por lo menos Saben Que si estudiaron En República Dominicana Tuvieron una materia Llamada Religión Y que Todo lo que enseñaron Era de la Biblia Joná Jesús Mateo Etcétera Eran 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 hasta Exámenes Que nos ponían Entonces Mi pregunta es la siguiente Oiga esto Oiga esta vaina Tú sabes cuántos Musulmanes hay en Dominicana Oiga esto Un aproximado de 2000 musulmanes Entre 10 millones de gente Tú sabes cuánta gente Practicando judaísmo Hay en Dominicana O sea Judíos De verdad Señores Es una locura Eso Estamos hablando De 1 a 350 gente Del país entero Entonces A los A los expertos En matemática Yo quiero que tú me expliques algo Si soy un delincuente en la calle Ando en la calle Y quiero cambiar mi vida Quiero arreglar mi vida A eso suma de toda la campaña Que tú ves en todos los lados Es decir Yo chocaba con las campañas Los congresos Los cultos Y hay una guerra Misa y culto Una iglesia católica aquí Una evangélica aquí Algunos de ustedes Nunca han visto una sinagoga En Dominicana Van a tener que ir a Sosúa Algunos de ustedes Nunca han visto Una mezquita en Dominicana Nunca Ahora yo le pregunto ¿Has visto iglesia? Tú me vas a decir un millón ¿Has visto catedrales católicas? Tú me vas a decir un millón Entonces mi pregunta es la siguiente Si un día Te da con cambiar tu vida Y venir a Dios ¿A dónde tú vas a ir? ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es el 90% de posibilidad Que tú tienes para cambiar? Dice yo quiero cambiar mi vida Déjame ver ¿Dónde hay una iglesia musulmana? Es que tú nunca has visto una Tú no sabes nada de musulmán Por naturaleza A nosotros no nos enseñaron No nos lo dieron como religión Tu abuela no era musulmana Tu abuela era católica Que te llevaba el catecismo Así que Míralo ahí Lo dice Jordania Tú tendrás dos opciones Si algún día tú quieres cambiar Tú nada más tienes dos opciones Dominicana No tienes más O te va un cura A confesarte O te va donde un pastor Lo dicen las canciones Lo dicen los desbouseros Lo dicen los reggaetoneros Lo dicen las sátiras Es decir Toda El que te metiste a pastor El que te metiste a cristiano El que ni el cura te salva Los chistes de nosotros Son ahí ¿Por qué? Porque esa es La programación Que tenemos En nuestro país Ahora yo te voy a decir esto Agarra esto ahora Los niños de Turquía Los niños de Irán Los niños de Irán De las Islas Maldívar ¿Sabe cuánto estaba El porcentaje de musulmanes La última vez que yo analicé En las Islas Maldívar 100% Mi pregunta Usando la lógica Vamos a la lógica No quiero aquí gente Que yo vuelo Usted no vuela Usted no es Superman Si un Niño De 15 años Que vive en las Islas Maldívar Se siente deprimido ¿A dónde vaya a buscar a Dios? Dímelo tú Yo quiero que tú me lo digas A mí no me gusta Que usted escriba Pero yo quiero que tú me lo escribas Un niño musulmán Vive en Maldívar Que Que Vamos a ir por ahí Porque eso es lindo ¿Dónde va a buscar refugio Para que oren? Para que Para que mediten por él Para que Le den un consejo ¿Va a ir donde un pastor? El 100% Son musulmanes Compadre No va a ir El tipo cuando viene a ver Ni sabe lo que es un pastor El tipo No sabe lo que es un pastor El tipo quizá Ni sepa lo que es un cura Así que tú sabes ¿Dónde va a terminar yendo? A una mezquita Mi pregunta es ¿Tú crees que esos niños Lo están haciendo mal? O sea ¿Tú sabes ¿Cuál es el porcentaje De budistas que hay En Camboya? Ah sí Que en Camboya Hay 14 millones Eso representa El 97% De budistas En el país de Camboya Ahora yo te pregunto Cuando un niño de Camboya Un joven Una mujer deprimida Quiera un consejo A lo mejor tú crees que va a llamar un pastor O un imán de la mezquita Es imposible Esa señora Va a buscar A un Monje budista Porque en su nación El 97% Son budistas Lo mismo pasa con Tailandia Tailandia tiene casi un 90% Y yo puedo amanecer aquí Dándote datos Así Un niño iraní Nunca va a pedir un rabino Para que le oren Ni un pastor En Irán Son radicales Musulmanes Así que Una neuro Programación Programación espiritual Dice Que los que nazcan en Camboya Son budistas Que los que nazcan en Dominicano Se Se tiran por la línea católica o cristiana Que los que nacen en Irán En Turquía En Arabia Saudita Y demás Son musulmanes Entonces Aquí hay algunos detalles Entendibles de forma lógica y racional Que no me gustan a mí Pero de alguna manera se entienden Quiero que me vaya siguiendo la secuencia El que se entiende O se entiende Que para los árabes Alá es Dios Y todos los demás dioses son falsos Usted sabía eso Así que todos esos niños Que están creciendo En Turquía En Irán En Arabia Y en los países musulmanes Alá Es Dios Y todo lo demás Es basura Pero salte de ahí Y pregúntale a los niños judíos Los niños judíos Nacen Y solamente reconocen A Hashem Tú lo ves desde chiquitico Con su clinergita aquí Hashem Yahvé es el único Dios Y a la Zafa Fuera ese demonio Para los budistas La doctrina budista Es la verdad Los otros son No son caminos Tan importantes Hay una pregunta Que nos hacemos Los que nos cuestionamos las cosas Hay una pregunta Que nos hacemos Los que cuestionamos el sistema Atención Porque estoy casi entrando Todo esto era Para que usted se vaya Porque yo Hay demasiada gente Que hay 800 gente Y no quiero tanta gente Conectada Oiga esto Estoy dando vueltas Para que se vayan dos o tres Porque lo que voy a entrar aquí Estos datos te van Tú posiblemente Necesitas tomar pastillas Después de unos datos Que te voy a dar Ok Una preguntita Que nos hacemos Personas Que cuestionamos las cosas Pregunta Pregunta simple Cualquiera de ellos Que tenga la verdad absoluta No sabemos Ya digo Aquí ya tú sabes Quien la tiene Como yo sé que tú sabes Dependiendo de la región Donde tú vengas Tú eres un judío Y está ahí Ya tú la tienes Hashem es el Dios Tú eres un musulmán Y tú estás aquí Ya tú tienes la respuesta Alá es el Dios verdadero Tú eres evangélico Ya No hay opciones Jesús Es el único camino Tú eres De Sri Lanka Que se yo Ya sabemos Tú eres de Buda No hay cosas sin Buda Entonces mi pregunta es Mi pregunta es Una pregunta racional sencilla Cualquiera que tenga La razón de ellos Supongamos que tú eres musulmán Y tú tienes la razón Supongamos que tú eres Que tú eres budista Y tú tienes Y tu Dios es el verdadero Supongamos Que tú eres evangélico Y que tu opción Es la verdadera Como tú te la crees Supongamos que tú eres Hinduista Uno se hace una preguntita sencilla Que quizá dos Se la hagan conmigo aquí Ese Dios verdadero De los musulmanes No sabe el dato Que te estoy dando De que en Dominicana La posibilidad Que él tiene De salvar gente Son Menos de un 2% Si el Dios musulmán Es de verdad Si 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 Alá Es el verdadero Dios A este Dios No se le ha ocurrido Que todo lo que nazcan En En Camboya Están Obligados Neuropsicológicamente A Nacer Crecer Reproducirse Y morirse Creyendo Que Buda Es la única solución O sea Supongamos Que el Dios judío Es el de verdad Hashem Yahvé Es el único Dios judío Este Dios No se le ocurre Que hay 1800 millones De musulmanes Y que en Maldívar En Irán En Turquía En Arabia En Irak En Afganistán En Qatar Las posibilidades De que lo conozcan A él Como Dios verdadero Son casi cero Él no se lo sabe Eso O sea Él Él está ciego A esto Esto no lo preguntamos Tú y yo Él no sabe Que cada niño Que están haciendo ahí Le están metiendo En la cabeza Que Alá Que Alá Que Alá No Está centrado En su 0.02% De judío Que hay en el mundo Porque yo soy El Dios de Israel Tú no te has hecho Esa pregunta Yo sí Compadre Yo sí Yo soy un tipo Que cuestiona el sistema Yo quiero saber Si Alá Es el Dios Verdadero Si Buda Es el Dios Verdadero A Buda No se le ha ocurrido Saber Que en Dominicana Se va a perder El 99% De la población Porque nosotros No tenemos opciones De conocerlo a él Porque no nos lo dan En religión No tenemos templo budista Nosotros no sabemos Un carajo de Buda En Dominicana Así que yo me hago Datos mundiales Disponible ahora mismo En internet Ok Ahora mismo en internet Dice Que De los 2.500 millones De cristianos Que hay en el mundo 8% De esa población Son evangélicos Pentecostales Evangélicos Perdón Evangélicos Repito Un 8% No Un 26% Hay 2.500 millones De cristianos Pero Esa cifra Meten todos los cristianos Católicos Evangélicos Y demás Así que El dato reciente Del 2023 Dice Que de esos 2.500 millones 650 millones Son evangélicos Lo que representa Un aproximadamente Un 8% De la población mundial Te lo voy a decir Al pasito De los 8.500 millones De habitantes Que hay en el mundo Actualmente El 8% Son evangélicos De ese 8% Hay problemas Porque están metidos ahí Los evangélicos bautistas Los menonitas Los evangélicos Jesús solo Es lo evangélico Están ahí metidos De manera que Lo evangélico Pentecostales Podría llegar A entre un 4 Y un 5% De la población mundial Si tú sales Y le preguntas A tu pastor Ahora mismo Que te sea sincero Y tú lo grabas Cuando te esté hablando Y tú le dices Querido líder Mío Acabo de escuchar Que hay un 8% De la población mundial Evangélica Y vamos a creer Que sí Que son 8% Son menos Pero es 8% ¿Por qué? Porque hay evangélicos Hay metodistas Hay bautistas Pero vamos a creer Que son evangélicos Todos Supongamos Que tú le preguntas A tu pastor Y le diga Estimado líder ¿Qué tú crees Que va a pasar Con el 92% De la población mundial? ¿Tú sabes Cuál es el nivel Alto de respuesta Que te van a dar Tus pastores O tú no lo sabes? Yo te lo puedo decir Porque yo duré Veintipico de años En este sistema Siendo un líder No sentado en una silla No Yo moví a masa Si yo te puedo hablar ¿Tú quieres probarlo? Pregúntaselo Dile a la gente Dile a tu pastor A tu apóstol Querido apóstol De la población mundial Solo un 8% Evangélica ¿Qué va a pasar Con el 92% Y la respuesta Que te va a dar Es Si no aceptas Jesús El diablo Se lo va a llevar ¿Ok? Con un flow Así Tipo El viejo De la montaña Como vi un tipo Anoche Viejo de la montaña Un viejo Con una serie Que yo estoy viendo El tipo dice Lo que va a pasar Mira esto es así 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 En una montaña Tapado Con un manto Una vaina en la cabeza Una cosa Esto es así El viejo De la montaña Oiga esto El tipo Estaba sentado Anoche En una silla Yo no sé Si en mi vida Yo había visto Algo parecido Nunca había visto Algo parecido Nunca Es un Es un pastor Dominicano Me dio vergüenza De ser dominicano Anoche El tipo Está sentado En una silla Y le están haciendo Preguntas De gente de Dios Le mencionaron Unos 50 hombres Y Piña Es un brujo Y Misael Es un lascivo Y fulano Se está endemoniado Y la pastora No es un altivo Y Randy No Randy es mi amigo Y fulano Eso no sirve Hasta que uno se case No sirve Y yo decía Wow Yo me quedé en shock Yo no podía creer Lo que estaba viendo Pero bueno Eso ya Eso ya era El nivel de oscuridad Que tiene que tener Un alma Para sentarse A ver Potricar 40 ministros Uno por uno Y Raymond Pozo Es un impío Juan Luis Guerra Un impío León de Osoria Un impío Fulano Pero a todo 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 Y yo decía Dios mío Padre Que malo No tener un mentor Que te ayude Que te dirija Que Porque si ese tipo Supiera El nivel de Bueno vamos a seguir aquí Así que si tú le preguntas A tu líder Que va a pasar Con el 92% De la población mundial Te va a decir Que la población mundial Se va a joder Y se van a arder En el infierno Cuando yo comencé A tener ese tipo De respuesta Yo comencé A hacerme cuestiones Ya importantes Ve Por eso le digo Yo Me comencé A hacer cuestionantes Interna Me di cuenta Que hay una razón Por la que ellos Hacen eso Y en cierto modo Se pudiera decir Casi Permitida Repito Hay razones Por la que Estos tipos Hacen eso Y se pudiera Casi decir Que es permitido ¿Por qué? Sencillo Porque Los mismos principios Que ellos representan En muchas ocasiones Los escritos Eso es lo que dicen Por ejemplo Los gentiles dicen Perdón Los judíos dicen Que los gentiles Están fuera del pacto Oye esto Nosotros somos los judíos El pueblo Escogido por Dios Tú quieres venir a Dios No Tú te puedes injertar En mi rama Pero tú Contigo no hay pacto Tú eres un incircunciso Así piensa el judío Tú le preguntas A los cristianos Nadie Tiene vida Sin Jesús Puede ser lo que sea Usted puede cantar Usted puede ser un santo Usted puede no maldecir No mentir Usted puede no fornicar No adulterar Usted puede nunca haber salido De su habitación Y si se muere Se va a quemar En la caldera del infierno Es el concepto cristiano Tú le preguntas A un musulmán Y te va a decir Sin ala Es más Yo estoy supuesto Hacer guerra De exterminio Contra los infieles Tú no eres musulmán Contigo hay que pelear Casi Los cabalistas Porque eso no se queda Tampoco allá Entre los cabalistas Que es la línea Donde más estudiado Hay ramas ortodoxas Que dicen Que si tú Te mueres En este mundo Sin estudiar mística Oye eso Lo que yo te enseño Dice Fracciones del Zohar Que tú vas a tener Tienes que reencarnar En esta tierra Y estudiar mística Porque si no Tú no tienes Tu alma No has rectificado Eso dicen Los escritos místicos Así que Todos los que profesan Tienen la verdad absoluta Ya yo te dije Los místicos ortodoxos Dicen que si te fuiste De este mundo Sin estudiar mística Usted regresa Porque usted tiene Que estudiar obligado Mística Para que pueda Rectificar su alma Los evangélicos Dicen que si te fuiste De este mundo Sin Jesús Usted va a arder En el infierno Los judíos dicen Que solamente Yahvé El Dios judío Y si tú te quieres Etcétera Los musulmanes Dicen que hay que Llenar el mundo De musulmanes Y aquí podemos Amanecer citando Religiones Ok Todo el mundo Tiene La razón Entonces viene La pregunta del millón Jonathan Piña Si tú eres dominicano Entonces tú caes Dentro del contexto De los dominicanos ¿Qué te pasó? Porque Tu porcentaje alto Era que fuera O católico O evangélico De hecho Por eso eras Un predicador conocido Evangélico Que lo que tú haces Divariando Ahora loco No y si yo te enseño Mis ingresos Que yo tenía Viajando Y lo O sea Llévese de mí Para que una gente Como yo Deje esto Tuvo que haber tenido Una convicción En su alma Peligrosa Yo se lo digo Con humildad Y respeto Mis fines de semana Yo no llegaba Yo no llegaba a mi casa Con menos de 5 mil dólares Yo por dos prédicas Me daban 5 mil dólares Así que yo podía tener Cuatro fines de semana Así que 20 mil dólares Nomás predicamos Y ni hablar de libro Esto Lo otro Y hijo Por aquí De yermo Ofrenda Es decir Esos taxes Míos de esta época Eran pesados ¿Quién renuncia a eso? O sea ¿Detrás de qué tú estás? ¿A quién se le ocurre Como me escribieron? Cuando yo Estos días en las redes Pues yo puse Mi asunto Con Juan Luis Guerra ¿Usted no vio los comentarios? Increíble Una trayectoria Como la que tenía este hombre Increíble El que era el mejor Pero de Blah, 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 blah Increíble ¿Qué habrá Detrás de todo eso? Entonces aquí comienza El juego ahora Y para colmo Hay 800 y pico Yo queriendo que usted Se vaya Y la gente entrando más Ahora sí fue que se jodió Esta vaina Beba agua Porque no voy a hablar Porque usted no beba agua Hasta que usted no me diga Ahí que usted tomó agua Y no voy a seguir hablando Porque que ya voy a entrar ahora Todo lo que le dije Fue para llegar hasta aquí ¿Qué le pasó? Ministro Piña ¿Qué es lo que usted hace aquí? ¿Qué es lo que usted está hablando? ¿Por qué usted renuncia A fama, dinero? Usted no me veía En todos los congresos Yo prediqué Cinco años corridos En el congreso Siete horas Con mi amigo Harrigan Y ahora Me llama cuando se muere uno Yo prediqué Diez veces En el congreso De Miguel Sánchez Four Dimensions Y anoche me mandó Un fuetazo Ahora son rabinos Yo prediqué Donde se te ocurra En la iglesia ponciano ¿Cuántas veces lo prediqué? Ya yo perdí la cuenta Y desde que puede Me mandan un guamazo ¿Dónde yo no prediqué? Dime una iglesia Dime un congreso Dime algo Dime dónde Tú no me viste Yo prediqué En el olímpico Que hicimos un evento Grande ahí Que a lo mejor Algunos de ustedes fueron Yo prediqué En el helipuerto De allá De Sosúa Donde llegan los helicópteros En el regocijo cristiano 15 mil personas Yo prediqué En el estadio De San Cristóbal El 1 de enero Donde yo no estuve Y ojo Rechazando invitaciones Por ciento Entonces la pregunta es ¿Y qué fue lo que te pasó A loco? ¿Por qué tú dejas Buen ingreso de dinero Buena fama Buena trayectoria? ¿Qué fue lo que pasó? Y tú estos hijos Y los diemos Y la cosa A mí un solo hijo Me regaló una jipeta De 120 mil dólares Un hijo espiritual Acuagua Nueva Lexus R que se oque 570 Parqueada En la puerta De mi casa Porque yo soy Su pastor Porque tú estás renunciando A toda esa vaina ¿Qué es lo que tú No nos ha dicho? Bebió agua No, no, ya Es muy tarde Vamos a dejar esto Para otro día Porque veo que tenemos 58 minutos Y ya Yo le bendiga mucho En Dominicana Hay una hora De más Entonces no No quiero que usted Se acueste tarde Yo prefiero dejar esto Para mañana Porque Ay Dios mío Oiga esto Comenzó este asunto Comencé Comencé a dar viajes A Israel Atención Mucha atención Comencé Comencé a dar viajes A Israel Recuerdo que un pastor Me llamó un día Que vio que yo estaba Dando viajes A Israel Y me dijo Piña Tiene que cuidarte Tiene que cuidarte Con esos viajes ¿Por qué? Tiene que cuidarte Porque A pesar de que los guías Son profesionales Egresados de la universidad Los guías de Israel Son profesionales Los pueden estudiar años Eso de ser guía Y después que salen De la universidad Es que Ellos pueden ser Guía de Israel Entonces él me dijo a mí Un buen consejo Que yo se lo doy A los pastores Que están aquí Oiga este consejo De una gente Que ha estado Diez veces en Israel Oiga este consejo Me dijo a mí De esos guías Pertenecen a distintas Religiones Hay guías cristianos Hay guías católicos Hay guías judíos Hay guías mesiánicos Él me dijo Búscate Un guía cristiano Yo ¿Por qué loco? Porque me ha tocado Un guía judío Y ya tú sabes Que cada guía Independientemente De que son profesionales Egresados de la universidad El contenido que te dan Está orientado En lo que ellos creen Y ese guía judío Ya tú sabes Y no Las cosas no son así Y me llevó a la tumba De Jesús Y me dijo Espérate Que no tenemos prueba De esto Piña Te puede dividir La iglesia A mí me pasó Yo fui con un guía judío Emerson lo conoce Juan lo conoce Wilkin lo conoce Los que fueron conmigo Lo conocen Nuestro amigo Bueno Voy a mencionar el nombre Fuimos con un guía judío Y ya tú sabes Toda su explicación Era judía Fui con un guía cristiano Muy chulo Ese guía cristiano Bacano Toda su explicación Era cristiano Y el guía te lo decía Aquí fue que murió Lo siento Eva Siento a Dios Y te hablaba lengua Y van Digo Dios mío Y el mal Y por aquí caminó Jesús Y el tipo le metía emotividad Cuando estaban en el mar de Galilea Aquí caminó el maestro Y es que tú no lo sientes Piña Digo Dios mío ¿Qué es esto? Eso no te lo da el judío Entonces me dicen Tienes que cuidarte De los guías Principalmente de una Y ahí es que me ponen alerta Hay una guía Que se llama Liliana Esa es peligrosa Digo ¿Por qué? Loco Para ni contratarla Porque esa sabe de todo Esa es especialista En cábala En historia En cristianismo En que se yo cuánto Y esa mezcla que tiene Entonces ella no hay nada En que judía Ni practique el judaísmo Y cuando esa mujer Comienza a dar datos Historia Te va a alterar la vaina Y la gente Ni le va a gustar el viaje Digo ¿Por qué no le va a gustar? ¿Por qué ella no se confabula? Ella Si tú Si la arqueología dice Aquí Nació fulano Ella dice Bueno que ustedes sepan Que no tenemos prueba de esto Entonces eso te le quita La emoción al viaje El dinero que uno se gana ¡Cuidado! Tú supiste Entonces ¿A quién salí a buscar Para dar mi viaje a Israel? ¿A quién salí a buscar? El que me conoce ¿A quién salí a buscar Si usted me conoce? Salí a buscar Debajo de la tierra A Liliana Y le dije Quiero una Que no sea ni evangélica Ni católica Ni judía Ni musulmana Ni nada Quiero una profesional Y Liliana Y Liliana Tú supiste Que de ahí para allá Todos los viajes Si Liliana no está disponible Yo no voy a Israel ¿Para qué yo voy a Israel Si Liliana? Entonces En ese viaje De Liliana Te comienzan A llevar A lugares Que los demás Guías de Israel No le conviene Llevarte ¿Por qué? Porque la idea Porque la idea Del que Come comida Con los viajes De Israel Es que tú Salgas emocionado Vamos para Vamos para la tumba De Jesús Vamos para el muro De los lamentos Para que llores Vamos para que veas El mar de Galilea Vamos aquí Tírate cinco fotos Y vámonos de aquí Pero Los viajes Que yo hago No son de turismo Yo voy al museo Del libro Yo voy al Que si yo Quien del templo Ahí conocí Al doctor Reutman Que es Un curador De los rollos Del mal muerto Que si alguien Tiene en ese cerebro Oiga el título Curador De los rollos Del mal muerto Es un intelectual Judío Doctor Que es una eminencia Ese contenido No puede recibirlo Cualquier gente ¿Por qué? Bueno yo Aquí voy a entrar Aquí voy a entrar Vamos para 900 gente Y ahora que voy a entrar Te van a decir Te van a decir Lo primero que te van a decir es Nosotros no tenemos Como arqueólogos Historiadores E investigadores Nada Que pueda Comprobar La existencia De Moisés Tú dices bueno Eso no quiere decir Que Moisés no existió Oiga esto Te van a decir Hay unos Hay unos historiadores Uno Que cita Reumann En algunas ocasiones Israel Filkenstein Que es investigador Del Instituto Arqueológico De la Universidad De Tel Aviv Neil Silverman Que es un arqueólogo Y un historiador americano Thomas Romer Un erudito bíblico Exégeta Filósofo Profesor alemán Estos tipos Un alemán Exégeta bíblico Filósofo Un historiador americano Y un investigador Y arqueólogo Y arqueólogo judío De la Universidad de Tel Aviv Comienzan a hacer Unas investigaciones Tengo los datos Para que lo quiera Y de todo Comprobado Con la colaboración De al menos 100 arqueólogos Más de todo el mundo Y de otros departamentos ¿Cuál es La Las conclusiones Que llegan Estos tipos En sus investigaciones Arqueológicas Te dicen No tenemos datos Históricos Ni arqueológicos Ni nada De que Moisés existió Tú dices Bueno Vuelvo y te repito Una cosa Que Moisés No haya existido Tú no me tienes Que convencer a mí Con eso Tú no me estás diciendo Nada Porque está yendo Un programado Cristiano Es una persona Que tiene una Neuroprogramación De que Moisés Escribió la Torah Así que a mí No me importa Esos son secos El viejo De la montaña Decía anoche ¿Para qué yo tengo Que estar leyendo libros Mi libro es la Biblia Exactamente Lo que me preocupó De los datos Arqueológicos Encontrados Es Que en el año 1867 El arqueólogo Henry Rawlinson Mientras Se excavaba Haciendo Trabajos Arqueológicos En lo que hoy Es Irak ¿Ok? Encontró Una tablilla Pare de escribir Y oiga Porque entré En profundidad Que relata La biografía Del rey Sarjón Sarjón De Acá ¿Ok? El primero Es una historia Sumeria Y esta tablilla Es De aproximadamente El dato Dice que Es mil años Antes de lo que La historia Dice que existió Moisés ¿Ok? Esa historia Que encontraron Ahí Esa tablilla Que encontraron Arqueológica Con la biografía Del rey Sarjón De Acá Dice Que la mamá De Sarjón Hizo un pacto Con los dioses Y que ella Rompió el pacto Sexual Y salió Embarazada Así que Cuando Salió embarazada Se tuvo que Enconder Nació el niño Lo encontró Tres meses Lo puso En el río Lo tiró Lo encontró Alguien Se lo llevó Al palacio Lo hicieron Copero Del rey Que había Arcadio En la época El rey Del momento Y después El tipo Se revela Y sale De ahí Con un pueblo Y se convierte En Señores Estamos hablando Del rey Sarjón El primer rey Del imperio Arcadio 2300 Antes de Cristo Aproximadamente Moisés Del año 1200 Antes de Cristo Así que estamos Hablando Nada más Y nada menos Una historia Documentada Encontrada Y arqueológicamente Comprobada Que tiene 1100 años Antes Que Moisés Si Existiera Si encuentran Algo A mi Yo tenía Dos opciones La opción Cristiana Eso es El diablo Lo que hacen Lo que hacen Lo que hacen Los patores Cuéntale Tu patores Para que tu ve Lo que te va a decir Se van a dejar Confundir El brujo Ahora Esa es tu mente Y esa es tu percepción Y yo te dije al principio Que aquí eso es respetado No, no Lo que tú quieras Creer o no Eso es respetado Porque esto no es un mensaje Esto no es un mensaje De evangelismo Es que la mentecita mía Verdad Mis limitaciones Que yo tengo Me dicen Cuidado con estar Cuidado con estar Rechazando Datos arqueológicos Comprobados Por la ciencia Y Incluyendo Arqueólogos judíos Que son súper celosos Con su historia Repito Encontraron este dato Y este dato Arqueológico Dice que el rey Sarjón De acá La mamá Lo puso en el río Corrió Lo encontró alguien Lo llevó al palacio Creció como copero del rey Después se reveló Salió con un pueblo Y Esa historia es Mil Cien años Antes Que Moisés Pero ojo Los arqueólogos No tienen nada De Moisés Trabajaron más de Ciento Setenta Egiptólogos Los arqueólogos Que dicen Bueno Aquí tenemos toda Nuestra historia Aquí tenemos La arqueología Aquí tenemos Los faraones Aquí tenemos Este Aquí tenemos A francés Aquí tenemos Fulano Pero no tenemos Nada No tenemos Evidencia De que salieron Ni que Seiscientas mil Personas De ahí Menos dos millones Como fue que salieron No tenemos Nada No tenemos La ruta No tenemos Las huellas No tenemos Las construcciones Que hicieron Así que En Egipto No hay Un solo Documento Ni los judíos Tienen tampoco Un solo Documento Que pueda Certificar eso Pero una pregunta Ministro Y obligado Certificada Si el problema Es que tienen Datos arqueológicos De cosas Que sucedieron Antes de eso Tienen datos De reyes Acadios De mil años Antes de Moisés Tienen datos Arqueológicos De Tienen moneda Tienen cosas Encontradas Tienen piedras Talladas Entonces yo dije Mira Haz lo que tú quieras Que a mí eso No me va Eso a mí No me va a cambiar Mi teoría ¿Está bien? Después Aparecen unos Documentos Arqueológicos Llamados Las doce tablas De la antigua Siria Atención Tome nota Que habla Escuche Del año Hace cuatro mil Años Desde ahora Del año Dos mil Cien Antes de Cristo Y el relato Comienza hablando De un tipo Que se llama Que yo no puedo Pensionar ese nombre Una pistín Una pistín ¿Quién es una pistín? Una pistín Es un tipo Oiga esto Una 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 tabla Encontrada En la actual Irak Que era Sumeria En el palacio Del rey Azunabipal Estos datos Tú los pueden Conseguir en internet El rey De Asiria Del reino Te dice El año Del reinado Encuentran Estos documentos De ese personaje Amado Puede ser distinto El nombre Yo no soy bueno En una Una pistín ¿Quién carajo Es una pistín? Una pistín Es un tipo Que recibe Una revelación Del dios Del momento Que ese nombre Si yo no lo voy a mencionar De este dios Porque son nombres Rarísimos Y su dios Del momento Le dice Prepara un arca Que viene un diluvio Los Anunnakis Van a inundar La tierra Dice él En visión El tipo Prepara el arca Efectivamente Vino el diluvio Y después De que si yo Cuántos días El tipo Manda una paloma Y después Manda esto Llegan vacías Después manda un cuelvo El cuelvo Trajo la información Y después Él baja Y le sacrifica Unos animales A los dioses Por haberlos salvado De las aguas Y este documento Está hoy En el Museo de Londres Igual Igual Que el documento Que te mencioné Arriba Es decir Estas informaciones Están disponibles Hoy Para que tú Las puedas Tocar Ok Se llama Las tablillas Aparecen En las 12 Tablillas De la epopeya De Gilgamesh Así se llama Anótelo 12 tablillas De las epopeyas De Gilgamesh Y esta historia Está En el relato De la tablilla 11 Para que vaya Específicamente A buscarlo Todo está escrito En el idioma Acadio Tú sabes Lo grave De eso Que ese idioma Es antes Mucho antes Que el idioma Hebreo Así que Me están Presentando Un Moisés De 1100 De 1100 Años Antes De 1100 Años Me están Presentando Un Noé Y con una Historia Muy similar De miles De años Antes De Noé pero yo no creía nada de eso yo, yo escuche, están perdiendo el tiempo conmigo Dani, mi hijo, entra y sal porque todo el mundo me está oyendo aquí hay 900 personas conectadas sal y entra, mi hijo oye esto nunca creí nada de eso yo decía lo que dicen los pastores de Abacuco eso es el diablo para atacar la Biblia como ahora mismo, ahora mismo deben haber gente ahí diciendo, mira mira que abusador de piña atacando la Biblia, no, espérese yo no he dicho, espéreme el final espérese, usted no ha ido en mi final de esto hasta ese momento yo sigo creyendo en mi Moisés ¿usted sabe lo que yo voy a celebrar mañana? un Shabbat ¿y sabe dónde usted hace Shabbat? en la ley de Moisés no de de Lupiquín que está ahí ¿entiende lo que le estoy diciendo? ¿usted sabe lo que yo voy a hacer en Dominicana? un Pesach ¿y sabe dónde usted se pesa? en la ley de Moisés, no en la de de Lupiquín que está aquí así que cálmese, espérese, déjeme hablar usted va muy rápido yo solo te estoy diciendo que datos históricos arqueológicos y que judíos conocen citan y afirman de que existió un Noé un Moisés un Job, etc mucho antes mil años antes del que nosotros conocemos en la Biblia así que lo que yo dije fue en ese momento Dios hizo otro Moisés ¿y qué importa? y la historia de Moisés se parece se le prendo al diablo esa fue mi teoría ¿ok? así que Dios hizo otro y hubieron dos diluvios pero el mío no me lo van a quitar nunca creí nada cuando mi mente comenzó a pensar cosas serias ya o sea que ya que ya yo dije espérate piña ya esto es serio cuando atención pastores que están aquí voy con ustedes cuando mi mente dijo póngase serio cielo póngase serio mi mente oye en Israel los rabinos y si tu pastor es un escritor es un estudioso de las escrituras debes saber lo que yo voy a decir ahora yo dudo que él lo sepa pero debería saberlo porque es un dato muy conocido en Israel tenía que secar oiga esto lo comencé esto me da miedo decirlo nunca había hablado de esto nunca los primeros escritos de la Torah que yo tengo una aquí una Torah original original no antigua perdón la Biblia como tú conoces los escritos que yo tengo de ella damas y caballeros comienzan a ser escritos por primera vez en el siglo 7 repito repito los escritos de la Torah o de la Biblia o de la Biblia del Antiguo Testamento comienzan a ser escritos por primera vez documentados escritos en el siglo 7 es decir en el año 700 antes de Cristo continúan escribiendo en el siglo 6 es decir en el año 600 aparece Josías aparece el libro y la historia y la historia de Josías es deprimente o sea no escucha a los arqueólogos hablar de Josías no escucha a los historiadores escucha a los patores los patores no saben un porcentaje de ellos ni un carajo de la historia que pasó con ese libro pero mejor escúchenlo a ellos porque si tú escuchas a los arqueólogos diciéndote lo que ellos encontraron que pasó eso es muy deprimente ok yo ni quiero hablar de eso aquí hablan de una reconstrucción que hizo Josías ojo Josías si aparece en la arqueología si hay datos de que Josías apareció este si el rey Ezequiel si hay datos arqueológicos ah pero si apareció Josías porque usted se preocupó si el problema es que Josías vino con una idea y en arqueología notan que la idea de Josías después se convierte en palabra de Dios entonces eso es muy preocupante y no quiero hablar de eso ahora aparece Josías diciendo por un problema que había entre el sur y el norte y una invasión y Josías aparece diciendo el único lugar que Dios quiere que se adore es en Jerusalén desaparecen todos los demás templos que hay y solamente se queda el templo de Jerusalén el primer templo como la única opción de adoración el problema es que mi Biblia tiene eso como un mandato divino no como una decisión política de Josías por eso te digo no te leas el libro no te leas la historia y arqueológica e histórica porque lo que encontraron esta gente te puede quitar sueño pero está bien vamos a seguir en esta cronología atención mucha atención los datos escritos por primera vez de la Biblia aparecen en el año 700 antes de Cristo siguen en el año 600 con Josías siguen y en lo que pasa eso viene la famosa invasión babilónica que los arqueólogos dicen que quemaron todo quemaron a un nivel que no dejaron casi nada disponible quemaron templos quemaron documentos quemaron todo viene el exilio a Babilonia y ya después en el año yo lo noté aquí 440 antes de Cristo regresa Edra que viene Nehemiah y compañía y sabe lo que hacen reescriben la historia editan la historia cual historia bueno lo que teníamos hasta el momento lo que pasa es que en la en el exilio nos sacan de nuestra tierra nos quitan nuestra tierra nos quitan nuestra religión destruyen el templo algunos arqueólogos dicen como Roitman que lo terminaron de escribir allá en Babilonia no estoy seguro si yo escucho a Roitman decir eso el asunto es que cuando regresa Nehemias y regresa y regresa Esdra que antes los dos eran un solo libro y luego fueron separados reescriben la historia y los arqueólogos se dan cuenta y porque eso porque eso te puso a pensar bueno mire porque me puso a pensar me puso a pensar porque ahora yo tengo una historia escrita por primera vez que me está citando asuntos que pasaron hace mil y pico de años pero el que lo está escribiendo no lo vivió es decir Esdra ahora entiendo porque algunos dicen que fue Esdra que escribió Génesis yo antes oía eso y me prendía me prendía y yo como que Esdra escribió Génesis lo que tratan de decir Esdra revivió la historia de Génesis porque no tiene nada que lo pueda o sea lo que hay de Biblia lo escribió Edra obviamente los profetas escribieron después se comenzó ya toda una teoría que yo le voy a recomendar una serie de videos que tiene el doctor Reutman en YouTube que se llama cómo se escribió la Biblia Hebrea anote ese título y goce con un verdadero erudito hablando no yo que leí tres cosas atención gente pensante atención Ariel mi hijo oye este dato que es la Biblia es un documento que escribió Esdra habían destruido todo y que tuvo que acudir a la memoria del pueblo que es la memoria del pueblo la posible llamada Torah oral no tenemos la de escrito pero este le contó a este este a este y este a este eso no quita que la Biblia yo no estoy diciendo que la Biblia no es verdad vuelvo y te repito hasta hoy es mi libro el que yo uso cuando regresan de Babilonia que vienen a escribir y se siguió escribiendo por ejemplo el libro de Daniel lo escribieron dos siglos antes de Cristo esto entonces dicho sea de paso dicho sea de paso por si usted no lo sabía en todos esos datos arqueológicos encontraron que esos acadios en sus dioses exigían la circuncisión yo soy circuncidado soy circuncidado por mi vínculo con la Torah arqueológicamente tienen libros primero que la Torah donde sus dioses están mandando a circuncidar a su gente yo no como cerdo miren lo que es una programación neuroespiritual todavía no puedo comer cerdo a pesar de que ya leí datos arqueológicos de que cuando la Torah ni Moisés ni nadie pensaba existir ya los dioses antiguos a los acadios y a los sumerios dicen que les habían prohibido comer cerdo lo que te quiero decir es tú quieres saber cómo funciona la programación yo no puedo comer cerdo hasta hoy no me importa donde yo lo leí me programaron y no como cerdo entonces eh que te quiero yo decir así que damas y caballeros la Torah que tú tienes es tu Pentateuco tu Génesis tu E etcétera el más antiguo físico primero escrito es por mano de Edra que tiene de diferencia mil y pico de años de la historia que él está escribiendo y que no vivió nada de eso y que la mayoría no se pudieron comprobar por ejemplo tú te puedes imaginar que estos tipos investigaron de que Jacob Abraham y Isaac no eran familia que aquel allá que era de allá pero que quien sea dicen ellos quien sea que que escribió que reescribió la nueva versión lo puso como patriarca y no quiero entrar en más cosas porque hay cosas que no es necesario decirlo ahora ahora bien ahora bien atención porque la mejor parte o la parte más peligrosa la dejé de último a propósito nada de eso me ha quitado a mí mi amor por la Biblia nada nada yo no estoy diciendo que no crean a pesar de que no me pueden mostrar nada de que Moisés existió mi neuroprogramación dice que sí que Moisés existió y no me lo han podido sacar ok porque me comencé a preocupar más porque encontraron unos documentos llamados lo que usted sabe el código Amurabi alguien sabe lo que el código Amurabi por el rey de Babilonia Amurabi del 1750 antes de Cristo ¿sabe qué quiere decir eso? que es al menos mil años antes de los acontecimientos de la Torah repito el código Amurabi conocido en todas las religiones en todas las universidades y en todos los datos arqueológicos es un documento una ley con creo que son doscientos y pico de de cosas escritas de preceptos morales escritos una ley como una Torah de ellos y se llama así por el rey el gran rey de Babilonia Amurabi y eso es del año 1750 antes de Cristo es decir primero que todo lo que tú conoces de hecho han descubierto algo más antiguo que eso reciente pero está bien no vamos a complicarlo el código Amurabi es te lo van a decir los rabinos los evangelistas esa se la sabe tu pastor porque si no se la sabe ya es el polmo él sabe que el código Amurabi es el primer código de ética y moral y vayan a que apareció en el planeta tierra pero ya se han comprobado otros más antiguos pero esa es la información que hay hasta ahora ¿qué dice el código Amurabi que es mil años antes de la Torah? ¿qué dice? por ejemplo en el artículo 14 atención el código Amurabi dice si el padre de un hogar secuestra al hijo del otro debe morir después me encontré en mi Torah en Éxodo 21 16 así mismo el que robe a una persona de otra y la vende debe morir coincidencia porque ahora ahora no puede uno escribir de secuestro porque Amurabi dijo ok artículo 21 del código Amurabi si el padre de una casa rompe una pared y roba será sentenciado a muerte Éxodo en la Torah capítulo 22 verso 2 y 3 en adelante si el ladrón fuera hallado forzando una cosa y que se o que muere ese día bueno eso es coincidencia porque ahora no podemos hablar de ladrones porque Amurabi dijo artículo 117 código Amurabi mil años antes de que se pensara que existía Torah si una persona vende a su mujer o hijo a la esclavitud el 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 ¿cómo se llama? el ¿qué palabra que yo escribí aquí? si una persona vende a su hijo a la esclavitud el acreedor no puede esclavizarlo por más de tres años que te nota igual no me van a decir que lo copiamos en la Torah porque lo que dice Exo 2.21 es si compra un siervo hebreo y lo vende como esclavo el que lo compró nada más lo puede retener seis años dice Exo 2.21 así que Amurabi dice que lo tiene que devolver a los tres años y la Torah dice que lo tiene que devolver a los seis años artículo 94 código Amurabi si los banqueros usan una pesa ligera para medir el grano o que si os queda lo que prestan y una A una mesa una pesa ligera para medir el grano y y para lo que ellos prestan y una pesada para medir lo que ellos recogen perderán su inversión Deuteronomio 25 no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña tendrás una pesa exacta y será justo y será cabal dice Dios Éxodo 25 13 artículo Amurabi 129 si la esposa de alguien es sorprendida en adulterio los dos deben ser atados y juzgados por el marido en el río y mi madre Deuteronomio 22 22 si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido ambos deben morir los dos el hombre y la mujer así dice Dios artículo 131 de Amurabi si el esposo acusa a una mujer de adulterio sin prueba la mujer jurará un juramento de inocencia ante el patrón de la casa y ella luego puede regresar a la casa número 5 hablo los hijos de Israel y dile que si la mujer de alguno le fuera infiel y alguno que habitare con ella y su marido no la vio y por haberse ella amancillado actualmente si hubiese testigo contra ella si hubiese testigo eso está en número 512 si hubiese sorprendido testigo debe morir pero si no hay testigo ¿qué es lo que está pasando aquí? no hemos acabado espérense código Amurabi código Amurabi 155 el padre de la casa que haya tenido relaciones con la mujer de su hijo morirá es decir su nuera el hijo que tenga relaciones con su padre con su madre morirá Levítico 18 no verá la desnudez de tu nuera es decir la mujer de tu hijo no descubrirá su desnudez la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás es la desnudez de tu padre yo puedo amanecer aquí puedo amanecer citándote cosas que están en el código Amurabi y luego aparecen en la Torah código Amurabi ok la pregunta ¿qué quiere decir eso? o sea ya por eso no no yo no he dicho nada ni quiera pasar al Nuevo Testamento ni quiera porque si tú pasas y tú comienzas a ver lo que realmente pasó oiga esto te voy a dar uno datico para terminar había mucha división entre la época de la iglesia de los años 300 el obispo el obispo católico ocio de Córdoba le sugiera al emperador Constantino que era era un sacerdote de Mitra eso tú lo puedes conseguir una cumbre masiva de los concilios e iglesias de la época convocaron a unos 1800 obispos no había ni un solo judío en esa convocación y se logró en el año 325 en mayo lo que se llama el concilio de Nicea una convención llamada concilio de Nicea porque se hizo se hizo en la ciudad de Nicea en Bitinia en ese concilio se sentaron a decidir si Jesús era nacido como como todo el mundo o fue engendrado directamente por Dios en esa reunión el obispo católico Alejandro de Alejandría y su discípulo y sucesor Anastasio de Alejandría postularon que Jesús no tenía ni principio ni fin y que era engendrado por Dios directamente por otra parte sacerdote y prevístero Arrio de donde viene el arriaísmo dice que lo apoyó el obispo llamado Eusebio de Nicomea dice que Jesús no era un Dios que Jesús era un ser humano que de donde sacaron ese disparate la discusión fue tan fuerte que cuando Alejandro y Anastasio se vieron acorralados llegaron a la conclusión de que era mejor decir que Jesús era 100% hombre y 100% Dios aquello puede aparecer hablar si el Espíritu Santo era la tercera persona etc también pregunta la siguiente y que usted quiere lograr con eso usted quiere desarmar la iglesia imposible y más con todo lo que ha pasado en el mundo a través de los cambios que se han realizado en las congregaciones el problema que yo tengo en esta mentecita es que cuando yo puedo comprobar en la historia que se puede comprobar hay datos de que era el concilio de Nicéa búsquelo en internet ponga concilio de Nicéa que se discutió ahí de que se habló quienes estaban y yo lo puedo comprobar entonces después veo la Torah que no me pueden comprobar arqueológicamente nada de Génesis ahora entiendo porque los historiadores dicen que hay muchos Génesis yo oía eso y me aprendía como que hay muchos Génesis claro porque ellos dicen aquí hay manos distintas Génesis 1 diferentes Génesis 2 yo quería pelear diciendo esa es la mano de Dios de hecho yo dije que la Torah es el dedo de Dios escrito eso es lo que yo conozco pero si no tenemos datos arqueológicos ni siquiera del que estaba ahí cuando Dios estaba escribiendo imagínate tú poder comprobar que fue Dios que lo escribió con su dedo y tú crees todo eso sí a mí me ha funcionado y sobre Jesús no y no voy a entrar aquí por mi respeto a ese personaje de cuántos dioses comprobados hay que nacieron el 25 de diciembre que su mamá era virgen que una estrella guión o mago que esto que lo querían matar que mataron muchos niños pensando que era él no te voy a mencionar cuánto ni de dónde salieron y dónde tú quieres llegar tú sabes dónde yo quiero llegar que cuando yo veo un ser humano hoy en día que quiere insultar a otro ofenderlo di que porque se estaba viviendo un Gatorade di que porque fue a un concierto de Juan Luis Guerra no es él que está hablando tiene una neuroprogramación pero él no sabe que ni siquiera donde él cree que está interpretando todavía se están debatiendo cosas de esta él no sabe por ejemplo pregúntale al doctor Royman como le pregunté yo al curador de los rollos del mal muerto yo le dije una pregunta que yo le quiero hacer a usted doctor Royman porque en el mal muerto aparecieron el libro de Judí el libro de Enoch el libro de Esclesiático el libro de los Macabeos en el mal muerto los rollos de Qumran tienen rollos antiguos de Enoch Esclesiático Judí etcétera doctor Royman y por qué estos libros no están en el canon judío usted es un curador de de los rollos porque el canon judío se cerró dos siglos después de Yeshua es decir se sentaron a decir esta es la Biblia hebrea y se acabó a esto no se le añade a esto no se le quita y esto es vida y ah pero aquí hemos encontrado un libro ahora que es más viejo que este y que se puede comprobar arqueológicamente que lo que dice aquí es verdad esta es la Biblia que le ponga la mano a esto está endemoniado tú sabes lo que pasa que yo doy un seminario para hablar razas paralelas de donde yo saqué todo lo que dice ahí en el libro de Enoch tú sabes lo que dijo tu pastor que yo soy un brujo ahora yo quiero que tú me yo quiero preguntarte tú que piensas tú tienes que estar de acuerdo conmigo no a lo mejor tú no quieres nada con esos libros viejos pero mijo mi recomendación a mi gente a los míos oiga esto ya yo te lo he dicho otras veces que tú me criticas porque yo leo el Zohar al menos yo sé quien escribió el Zohar yo tengo la sinagoga donde escribió donde estudió Shimon Bar Yojai yo he dado conferencia ahí con ellos pregúntale a los muchachos yo fui a su tumba a la tumba de Shimon Bar Yojai nosotros sabemos donde nació creo que fue en Tiberia y su libro cuando yo lo estudio tú me dices hereje tú me dices brujo tú sabes cuál es la diferencia que el que que el que tú estudias no hay nada de datos de que existió ni tú lo puedes probar ni el que te lo enseñó a ti ni los rabinos de Israel te lo pueden probar entonces mi pregunta es la siguiente este es más importante no yo no he dicho que el soar es muy importante no quiero que tú pienses que el soar es muy importante la Torah sigue siendo muy importante para mí pero te parece racional que tú le digas hereje a uno que estudia algo que tenemos datos históricos tenemos arqueología tenemos confirmación de tumba de sinagoga de familia y tú no eres un hereje que tú lees algo que nadie puede probar o sea no te parece que llegó el momento como de despertar al menos respetar al menos honrar o sea te parece lógico que cuando tú ves a un musulmán tú creas que es el diablo tú sabías que ellos pueden comprobar sus historias ellos la pueden comprobar ellos te pueden decir quién era Mahoma te pueden decir con quién quién era el papá de Mahoma tú no le puedes probar a ellos quién era Moisés a ti no te da un brinquito en el corazón decirle endemoniado a alguien que tenga una historia real y arqueológicamente comprobada y que la tuya no no quiero que te vuelva musulmán pero al menos razona al menos di yo no entiendo eso y no te lo busques de enemigo porque es un ser humano que tu Biblia dice que fue creada a imagen y semejanza de tu Dios hace sentido lo que te estoy diciendo yo no le vengo a proponer créanme yo no le vengo a proponer dejen sus iglesias tú sabes por qué porque la religión para mí es como me dijo Rubel de su hermano el hermano de Rubel dice yo estaba deprimido en una situación drástica y los musulmanes fue que me ayudaron ese tiene que ser musulmán Rubel tiene un hermano musulmán Lauren dice yo estaba deprimido y el viejo que se yo cuánto y cuando yo llegué a CFA ahora tú no puedes decirle a Lauren sal de ahí que ese hombre está endemoniado porque Lauren tiene una historia los mexicanos yo tengo mexicanos que aseguran que la virgen los sanó tú no se lo puedes negar no puedes los musulmanes son los más que hay en el mundo ahora mismo los tipos dicen que sí que alá que es un milagro tú no puedes como un cc un cc de sentido común es un cc de sentido común atacar y decirle endemoniado aunque tu religión te lo diga decirle endemoniado a los budistas a los católicos a los musulmanes a los judíos a los cabalistas porque ya nadie te va a creer ese cuento por lo menos de la gente pensante tú no te estás dando cuenta que este cuento tuyo como que se está acabando es decir para ti tu dios nada más va a salvar el 8% de la humanidad y el 92 va a arder en un cardero no te burles del que no cree eso porque si te llevan a una corte internacional de pruebas arqueológicas tú vas a avergüenza profesa lo que tú crees tranquilo quién me puede decir que el evangelio no ha cambiado gente a mí me cambió quién dice que no el problema que tú y yo tenemos ¿sabes cuál es la diferencia mía y tuya? es que para ti ya todo lo fuera de ahí es del diablo pero no yo digo que el hermano de Roosevelt los musulmanes lo ayudaron yo digo que a la hermana Tatika la virgen ella dice que fue la virgen nosotros sabemos lo que pasa con eso los conceptos que yo he llegado no he acostado por eso me reí cuando el otro día un amigo sentado en una silla los viajes a Israel tú nunca has ido a Israel tú no has pisado tierra santa tú no has estado en una universidad arqueológica tú no has tenido contacto con los rabinos de Israel tú no has ido a la universidad de Tel Aviv tú no sabes un carajo de esto al menos respeta lo que otro cree y ya así que lo único que te estoy diciendo es lo único esos sumerios respétalos son primero que los judíos estos budistas respétalos tienen su teoría y su asunto y ah pero usted quiere que sea un ecuménico igual la palabra ecuménico es una palabra inventada como decía alguien ayer sincretismo religioso tú sabes por qué porque para ti ser justo y santo es decir este es el único camino respétame a mí me cuesta creer que el Dios todopoderoso creador no tenga un plan con la gente que él trajo a este mundo me cuesta respétame eso mano a mí me cuesta creer que Dios sea judío o musulmán o católico o budista o hinduista mi mentecita no me permite creer que tu religión lo puede secuestrar y decir si este único 8% somos los salvos yo te lo respeto a ti pero respétame a mí que yo no me creer ese cuento tú eres musulmán y tú quieres creer que Allah es la única manera yo te lo respeto pero respétame a mí que yo no creo que Allah sea la única fuente porque entonces Dios se está olvidando del 90% de la humanidad mi mentecita me engañó y me hizo me hizo entender para paz de mi alma que él tiene un plan con todos en su distinto contexto ok que él tiene un plan con todo eso es lo que yo creo yo hago más Shabbat intelectualmente que por religión y por qué pregúntale a Juan Jiménez que está ahí conectado Juan respóndale tú qué fue lo que nos pasó con el Nobel que nos encontramos nosotros nos encontramos un Nobel en el mal muerto ateo con seguridad y todo un premio Nobel judío y nos dijo no se dejen llevar de los rabinos de Shabbat no se dejen llevar y digo pero y por qué loco tú eres judío eso fue un dato de un médico de tal año de tal época que nosotros encontramos y los judíos lo tienen secuestrado y no lo quieren sacar porque tienen miedo que que se sepa la verdad digo pero dímela tú la verdad es un dato arqueológico de un doctor del año 2 qué sé yo cuánto que muestra que descubrió una técnica de que si tú descansas un día a la semana y te desconectas de tus actividades cotidianas y descansas y meditas la glándula pineal se te resetea te vuelve creativo te vuelve esto lo otro se quita el sulfatado de yo no sé qué diablo y tú te vuelves y por eso son los tipos son los creadores de todo pero eso no es religioso digo ahora tú me lo pusiste más bacano el chaval a mí en verdad tú me lo pusiste más lindo alguna gente asegura que tienen unos datos guardados que encontraron de un doctor judío viejo para allá atrás que hablaba de qué le pasa al cerebro y a la glándula pineal que le llaman el tercer ojo cuando te desconecta un día cada siete días te desconecta te apaga no hace lo que tú haces siempre que te vuelve creativo que se te vuelve esto que la imaginación que la creatividad que esto que lo otro que el corazón que la sangre que la vela y ya yo dije pues eso es lo que yo necesitaba así que usted me ve todos los días a reírme se ha dicho a gozar con mi loco bueno mañana vamos a tener una locura que el que no venga hay que orar por ello a ver cómo se va a salvar entonces finalmente váyase tranquilo a congregarse en su congregación el fin de semana no vaya a pelear con su pastore a decirle que usted descubrió nada pero si yo quiero si tú algún día pude haber dejado una semilla en ti la semilla es esta la verdad absoluta es compleja oíte los libros que sostienen tu verdad son complejos hay muchas cosas que no se pueden comprobar ese misterio del chiquito que nos dijeron de que con un diluvio bíblico de que se inundó el mundo loco ya tú sabes que eso es mentira o sea tú necesitas que yo te lo explique hoy un diluvio universal el planeta tierra es un dios entero ya cuando yo estudiaba nomás mía nueve planetas y ya no había más ahora hay millones de soles con cuchumil millones de planetas el universo se sigue expandiendo el dios que tú dices que le sirve es infinito infinito quiere decir no tiene principio no tiene fin no puede ser descifrado no puede ser envuelto nadie lo va a descifrar nunca si la idea es que por default el nombre implica que nadie lo va a descifrar no pelees con la gente haciéndole creer que tú llegaste a la cima de la verdad porque estás buscando este problema con tu prójimo tú sabes lo bueno que es que yo me puedo sentar pero señores Willy y yo ustedes no me han visto con Willy como nos amamos tú crees que Willy no es cabalista Willy no cree es la mayoría es la mayoría de por favor él y yo lo hemos hablado él me lo ha dicho a mí usted sabe lo bueno que es colaborar juntos comer juntos reírnos juntos yo me trae a Willy para acá para Willy para mí yo fui que le conseguí la visa a él y a la mujer son mi familia compadre mi familia comemos comemos reímos colaboran ayudan viajamos y no creemos lo mismo eso se llama crecer respetar yo no le he traído a mi terreno diciendo Willy hay que meditar así así y esta es la verdad y Willy no me ha dicho loco cristo no 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 nos amamos cree lo que tú crees yo creo que yo ahora tú te imaginas que todos lleguemos ahí en el mundo vino Mashiach ese Mashiach para mí si todos llegamos a ese nivel se acaban los problemas se acaban los jueces porque porque nos vamos a amar y nos vamos a respetar pero te repito tú podrías estar siendo hoy radical con datos que ni tú sabes de dónde salieron ni tú sabes de dónde salieron como le dije yo a alguien el otro día mire esa hija suya con pantalones digo mire te voy a explicar de dónde tú sacaste esa historia en Isaías donde tú leíste que dice no ves que si o qué en la Torah no vestirá el hombre vestido de mujer no vestirá la mujer vestido de hombre te lo voy a leer en hebreo y le abrí mis rollos ahí dice no usará la mujer talitgador de hombre no usará el hombre sin ja de mujer un talit grandote versión sábana que se ponían los hombres para ir al lugar de bañarse porque la gente no tenía un baño privado como ahora se bañaban todo en un baño público y el hombre se tapaba con el manto que usaban las mujeres para brechar y las mujeres se tapaban con el manto que usaban los hombres para brechar y para mí no fue ni Dios a mí fue que Moisés se dio cuenta y dijo Dios dijo como dijo Nehemiah como dijo Josías estos tipos tienen pruebas de que Josías dijo a partir de ahora en este templo el único lugar donde se puede adorar y tú supiste que empieza en en que se yo como en Shoshana la Biblia dice tres veces aparecerá delante de mí y vendrá Jerusalén y hasta hoy en Israel tienen la teoría de que si tú no subes a Jerusalén a celebrar tres fiestas principales tú estás mal y los arqueólogos han descubierto que fue Josías quien instituyó eso no me importa quién fue lo que te digo es ama a tu prójimo respétalo en su nivel no nos matemos por lo que tú piensas ni tu religión o es mucho pedirte como decía alguien ayer vaya a ver el video del viejo de la montaña el que fue a ver que choqué a un perro tan podrido lo que fueron a ver a Jolín Guerra tan podrido esos no son mis amigos yo no quiero nada con esa gente esa religión te gusta esa religión te atrae esa religión te esa religión te seduce un carajo se está en una silla juzgando a todo el mundo fulano está perdido fulano un brujo fulano un lascivo fulano está endemoniado fulano esto no me digan que son mis amigos si usted no cree en lo que yo creo no mis amigos a ti te resuena en el 2024 eso te parece algo lógico eso te parece algo sacro en serio yo no sé ni lo que tú haces oyéndome porque para mí eso es una locura absurda totalmente no te pongas a opinar y que tú viste fulano ah pero piña se volvió liberal ah ya tú entendiste tú tienes que estudiar lo que yo he estudiado tú tienes que estar expuesto a lo que yo he estado expuesto tú tienes que estar en los en el en Kunran como yo que no es que yo te lo estoy diciendo que pregúntele a Melide lo que están aquí porque yo lo llevé allá a donde están los rollos y nos lo muestran esos son original nadie puede pasar ahí esto es un cuento cuando tú me ves brincando tú me ves bailando tú me ves gozando loco tú no sabes lo que hay en mi cerebro tú no sabes lo que yo me restringí toda la vida porque yo creía que yo le estaba fallando a Dios con esta vaina y yo estaba neuroprogramado entiendo lo que te digo yo estaba era neuroprogramado cuidado somos templo del espíritu si tú bailas el espíritu te contrita mentira ahora es que yo estoy ahora es que yo bailo de verdad ahora es ya tú lo que tienes que tener moderación ama a tu prójimo como a ti mismo cuídate de dañar a otro y en eso estoy trabajando ya pero di que que esto que no esto que cuidado con esto ahora me quiero yo desprogramar esta mente del celo no puedo comer celo no puedo tengo una neuroprogramación demasiado potente pero estoy loco por desprogramarme para comerme unos chicharrones loco no puedo estoy neuroprogramado todas esas religiones antes del judaísmo todas esas culturas toditas creían eso así que la razón por la que tuve tanta influencia influencia babilónica que le trae David que esto que lo otro en la Torah es porque cuando Edra y Nehemiah y Ezequiel y compañía vinieron de Babilonia allá fue que terminaron de reescribirla por eso tiene tanta influencia babilónica la Biblia así que así que hay cosas que hay cosas que para ti hoy son santidad que son asuntos muy naturales de un pueblo histórico de una de una realidad histórica del momento entonces no ven en el 2024 que si se hizo un cosito rubio no joda tanto compadre no azare tanto no sea bruto que ya todo eso pasó que cuidado que si se hizo una chiva hágase una chiva no hágase un perro si usted quiere hágase una vaca tú estás oyendo esta vaina de que es de chiva yo te estoy hablando de arqueología historia de Moisés yo te estoy hablando del Génesis de Nehemiah yo te estoy hablando del código Hammurabi tú me estás hablando de chiva de que cuidado con un arete de que cuidado con no seas tu pendejo no seas tu pendejo en verdad hombre no esta vaina así no se puede es una opción suya yo la dejo opción suya ya este era mi trabajo ya acabé vamos a tomar una ofrenda y ojo la ofrenda y los diezmos que vamos a tomar aparecen en la Torah que apareció después del código Hammurabi por si acaso repito la ofrenda que vamos a tomar ahora ahora aparece en la Torah que se cree que le escribió Estra ok para que no diga que no se lo dije para que no se lo dije ok además estoy cubierto sus maldiciones no me pueden entrar hoy no me pueden entrar sus maldiciones en un sello histórico y profético los que quieran los que quieran y me lo pidan y me lo pidan a yo ver si el cuoron es importante entonces le voy a explicar cómo llegué con ese conocimiento y esos datos cómo llegué a la conclusión de seguir haciendo Pesach por qué Pesach qué descubriste ahí en mística qué raro viste ahí por qué Shabbat todavía qué fue lo que descubriste por qué Bikurim yo no voy a hacer fiesta de Bikurim yo voy a dar mi Bikurim no me importa si usted entiende o no por qué yo no voy a dejar que me entre mi año fiscal sin yo dar mi Bikurim mi primicia y por qué mira lo que usted ha explicado porque nunca se trató de decir que no crea en nada esta fue la realidad que creímos este es el contexto que hemos tenido este es donde nosotros vivimos y nadie puede negar que muchos de ustedes han sido restaurados cambiados hay muchos de ustedes que dejaron adicciones que dejaron problemas en su alma después de venir a una congregación de esas y ser ministrados es que no se trata de que es falso y verdadero se trata de cómo tú vas a vivir la vida ahora qué tipo de radicalidad y qué es lo que usted piensa de la vida no quiero recibir más programaciones ya tengo 40 quiero tener mi propia experiencia quiere saber cuál es mi final quiero experimentar yo no quiero que tú me digas que yo soy escogidito obligado tú sabes de qué equipo Hacien del escogido pregúntale por qué él ni sabe quién Hacien ni sabe quién él escogió y se lo estoy diciendo a mis hijos no quiero que me sigan programando lo quiero experimentar yo quiero vivir quiero experimentar así que si mi manera de vivir actual le está afectando bloquearme de todos sus lados porque yo vivo como alguien me dijo ayer no usted puede ir al concierto pero no publicarlo usted se equivocó usted se equivocó largo a largo yo puedo publicar todos los conciertos que me dé de mi freaking gana porque yo no voy a privar mi felicidad y que porque tú te puedes sentir mal yo duré 22 años escondido para que usted no se sienta mal mentira suya y del diablo ok así que mejor no me siga porque estoy experimentando estoy viviendo estoy viviendo y estoy gozando y estoy disfrutando y estoy aprendiendo y estoy haciendo ajustes tranquilo esto me ha funcionado más que métodos antiguos experimentar y vivir yo he hecho más ajustes que en un monte orando y no quiero que tú no tienes que dejar de orar ora que yo creo en el poder de la oración lo que te quiero decir que hay cosas que hoy determiné que tengo que cambiarla experimentando viviendo teniendo experiencias teniendo altas teniendo bajas estoy aprendiendo hey estoy aprendiendo antes estaba programado yo no estaba aprendiendo yo estaba haciendo lo que tú dijiste que yo tenía que hacer tú te quieres seguir dejando dirigir por tu pastor y que tu líder te diga si tú podías ir a la playa o no que tu líder te diga si tú podías ah ministro yo quería ir al evento suyo pero mi pastor me lo prohibió está bien es un problema tuyo te lo respeto bien esto yo no lo voy a permitir no 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 tú me puedes aconsejar no me dirija a mi vida que mi vida es mía yo necesito dar cuenta de la vida mía ya eso es si me ve predicando en una iglesia que cogí par de eventos este año no sea bruto no me venga de así ahora él se contradice no es que para mí todos tienen la verdad voy a tirar pata voladora y ojo voy a hablar lengua y le voy a dar comida de su nivel porque eso se llama tener nivel ahora entiendo a Pablo que decía con los judíos soy judío con los griegos soy griego si me tengo que hacer esto su nivel ok shalom gracias por la CDK que te se han añadido mil veces más lo que tú aportas a nosotros y los espero mañana en el Shabbat DJ P al final con letras hebreas ya tengo mis mis mezclas aquí ahora tengo que ensayar y aprender y programar ahora mi maestro de clase de DJ me está esperando hace rato para ayudarme a programar unos asuntos que tengo que programar aquí le dije no te duermas él tiene una hora más que yo para él son ahora mismo las once y pico casi las doce de la noche no te duermas loco que tú me tienes que ayudar a programar una baila porque mañana vamos a meditar vamos a brincar así que no quieres sufrir mañana no mire las redes de Héctor ni las redes de Wilkins ni las redes mías ni las redes de Luis ni las redes de Ivana ni las redes de Catherine no mire redes porque va a sufrir es a gozar que vamos ok shalom mi gente shalom, shalom, shalom un beso y cuando usted vea que yo dije que me encojone eso es un personaje yo estoy bien con usted yo lo amo y respeto todo lo que usted piensa y lo que quiera hacer en verdad no se quille conmigo yo un abrazo a todos un abrazo un abrazo tengo buena comida para mañana y buen contenido ay tengo un misterio que enseñar pero yo no he hablado hoy mañana que yo voy y yo en la boca aquí está todo y ese chaval no lo vamos a compartir no lo vamos a transmitir ya por eso di el estudio hoy adiós mi gente shalom, shalom, shalom adiós, adiós, adiós vaya a su ofrenda mire Ivana está dejando la información vaya a poner unas semillas vaya eso lo dice la Torah de Moisés en su coro que no lo vamos a transmitir a su ofrenda la Torah de Moisés y el estudio hoy y el estudio hoy que no lo vamos a transmitir a su ofrenda